Durante casi 30 años, Manuel Elquín Patarrollo desarrolló sus estudios contra la malaria en este laboratorio de Leticia, en la Amazonía colombiana. Sus trabajos se han basado en la experimentación con monos, fundamentalmente el llamado mono nocturno, que habita en esta triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú. Ahora, un tribunal colombiano le obliga a parar sus trabajos y le acusa de introducir ilegalmente monos peruanos y brasileños en su laboratorio. Patarrollo se defiende. El creador de la primera vacuna contra la malaria asegura que la sentencia pone en peligro todos sus avances contra la enfermedad. Las pruebas en monos dicen que la vacuna tiene una efectividad del 90% y ahora ha descubierto que la protección contra esa enfermedad dura casi 300 días. Esa experimentación con animales iba a concluir a finales de 2013 antes de probarla en humanos.